¡Oh, oh, oh, oh! Caliente, caliente, se siente, se siente Caliente, caliente, se siente ¿Dónde están las mujeres solteras? Y óyeme, óyeme, quiero hacerte el amor El amor y tocar tu cuerpo Óyeme, óyeme, quiero hacerte el amor Y tocar tu cuerpo Oye, que jode, que jode Se te está inspirando Te vas acercando Y esa química que no se puse Nos está tentando Y poco a poco, lentamente Siempre ha dicho el deseo de tenerte Y poco a poco, lentamente Nos vamos acercando a mi gente Caliente, caliente, se siente Se siente, se siente Caliente, caliente, se siente ¿Dónde están las mujeres solteras esta noche? Y óyeme, óyeme, quiero hacerte el amor El amor y tocar tu cuerpo Óyeme, óyeme, quiero hacerte el amor El amor y tocar tu cuerpo Deja que no te dejas disfrutar de mis placeres Tomar estas horas que ni siquiera tu fue Rapea que te muestras por distintos lugares Lo quemo de tu cuerpo sin temor Y con un dolor de corazón sensual Te hagamos el amor hasta que no pueda más Me vive despacito, si me excita Tú ya sabes cómo suena, pasión, gole Óyeme, óyeme, quiero hacerte el amor El amor y tocar tu cuerpo Óyeme, óyeme, quiero hacerte el amor El amor y tocar tu cuerpo